jajaja como estáis esperamos que es súper 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 bien en el vídeo de hoy que va a pasar en el vídeo de hoy no sé no hay nada que es esto que es que bajote oh my gas chicos preparados porque viene algo que os vais a partir no lo siguiente y como que a partir a partir la crisma no será algo así de épico que hay que hacer cosas eso yo que sé no vais a reventar nos vamos a partir la caja por ahí va la cosa chicos estáis apoyando muchísimo todos los vídeos que estamos haciendo estos de los últimos parece ser que os están encantando así que el vídeo de hoy se trata de el último esto es fácil chicos a mí me cuesta mucho reír así que yo creo que voy a jajaja tú vas a caer nico una y otra 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 también caerá ya lo verás ya así que chicos vamos con el reto en 321 a de la cantidad que podemos tener asas de agua para eso los vasos de agua y ya sabéis y reír lo que puede pasar En cada vídeo que vamos a ver Un vasito de agua primero Vale, tenemos todo preparado Muy bien, vamos a ponerlo por la cámara Así que vamos a empezar ya, esperamos que os riáis Un montón con nosotros Entonces entiendo que cada vez que riamos Algunos de nosotros, punto para él Por lo tanto, cuando acabe el vídeo El que más puntos Tenga ha perdido, ¿no? Y el que menos, habrá ganado Y el que pierde, ¿qué pasa? El que pierde, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Plato de nata Voy a dejar la cámara En el sitio estratégico ideal Y le damos al play, ¿eh? Sentaros desde casa, hacer lo mismo Desde casa, usáis el vaso Y ponéis en los comentarios Cuántas veces os habéis reído, ¿vale? Y darle ya que estáis Un like, un like gordo, ¿eh? Un like, suscripción y Torón Torón Un super reto Muy divertido En familia Y que además Se trata de reír ¿Qué más se puede pedir? Vas a caer riendo ¡Ajá, qué nervios, qué nervios! ¡No, más nervios! Yo ahora me voy a convertir en un soso sosaido No, con cara de poker No, soso, un soso ahí que no le... Venga, va, ponlo, ponlo ya Estoy deseando de los reír ¡IncredCCP! ¡IncredCCP! Op! ¡Incred errores! ¡Gracias! 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 Oye estoy aguantando muy bien chicos, estoy aguantando muy bien Oye, tú te has visto muchos memes de estos Ya, hombre claro, yo los he visto todos Juega con ventajas De momento todos menos el del paraguas Juega con ventaja chicos, esto no puede ser ¡Oh dios mio! Venga, junto para Vanessa X para Vanessa, venga Oye, estáis aguantando muy bien Estáis aguantando muy bien Es buenísimo estos memes O sea, buenísimo Venga, va Hay que llenar más de agua la boca Yo creo, vamos a llenarla bien La pellicona A ver, está la chica La señora Con eso haciendo ver Que se está tirando el pejorro ahí Para ver si el de al lado Contesta con lo mismo Y el tío va contestando ahí Oh, buenísimo ese, mira, mira Y hace lo mismo, rapper, de verdad Pilla un descanso, chicos Buenísimo, buenísimo este Buenísimo, buenísimo La broma es muy buena De esta Os vamos a estucar de agua Hasta arriba Hasta la cámara va a llegar ¿Seguro? Papá, sumate tu punto Ha sido yo, es verdad No, yo no Yo al final me he aguantado con agua Es verdad Tienes que echar toda Se ha aguantado No, tú te echaste ¿Tú te reíste o no? Un poco Sí, solté un poco Pero no solté toda Pues nada Vale, vale Como fallo Todo se un... Mira, chicos Esto es hasta ahora ¿Cómo va la cosa? Vale ¿ extremely » F-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-1-0-0-3-0-5-5-5-5-5-6-7-0-1-0 ¡Al LEMPAM finalement! No se vale, ha soltado agua a tu también, y a tu también, te hemos soltado, te hemos soltado los tres, te has soltado agua y tu también, si mira que puede que te queda, mira, que le he podido aguantar chicos, en serio, pues esta, va, 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 vamos a la lava, esto no lo había visto, el suelo es lava, vale punto para Nico, volvamos, ¿Puedo dejarme hacer mi accepción? Ok, ok Oh my god, oh my god Oh my god, that's so cute Oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Oh my god, oh my god Es que es muy asqueroso Que asco Buah, que dolor Oh my god, oh my god ¿Le has tenido que dejar un dolor? Ya he Ya he visto la cara, eh La cara de Punto para Vanessa Enfócate Hacemos recuento Nico 2, Vanessa 2, David 1 Bueno Bueno Es que yo me lleno la boca masivo No ha costo Nada Nada No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡No! 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 ¡Hola, chicos! ¡OOOO! Tío, es que... Uy, 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 qué plato de lata acaban esas, chicos. No, no, no. ¿Le da para el papa o el rico? De momento, Vanessa va en cabeza, chicos. Ya veremos. Venga, va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ellos dos tienen que desemparar. Y ahora viene una ronda diferente muy chunga, chicos. en el cual se van a tener que enfrentar cara a cara a cara a cara boca llena de agua chicos escuchando que estáis haciendo y desde todo y pasáis de mí en qué consiste en mucho todo tanto la cara ya verás os tenéis que llenar la boca de agua un enfrente del otro de los cosquillas el primero que es que el agua pierde y el otro y aquí lo tengo clarísimo si el nico tiene un montón de cosquillas vale 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 me apunto venga pues nos vemos ahora fuera en 3 2 1 bueno participantes duelo final chicos un brindis un brindis con agua no hay brindis con el contrincante marzo está contenta es que esto de las cosquillas te ves ganadora y tú que tal como te ves hombre tengo pocas esperanzas pero vale chicos vamos allá en 3 2 1 llenamos la boca de agua lo más que podáis una frente del otro estáis listos seguro venga 3 2 1 ya 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 2 5 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 con el dedo, con el dedo Oh, está rica, ¿no? Wow El tacote Espera, espera Mira Nico, todo lo que queda para ti Ya ves que todo es un final dulce y feliz y sabroso, o sea que el que pierde también ha ganado, al final la que peor ha salido es Vanessa, me parece a mi porque no se va ni premio, yo me iba a los euros Que homo aprovecha con la nata Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho, que hayáis reido un montón Y nos vemos en el próximo Hasta pronto, gracias Gracias